Señores, siguen llegando los implicados del caso Coral a la Procuraduría, y es que la mañana de este martes se entregó a manos de las autoridades el asistente del Coronel Rafael Núñez de Asá, acusado de ser el cerebro financiero de esta operación. A continuación, todos los detalles. Hola, ¿qué tal amigos? Y se entregó en horas de la mañana a las autoridades el asistente del Coronel Rafael Núñez de Asá, implicado en el entramado de corrupción denominado Operación Coral, que dirigía el Mayor General y Jefe del Cuerpo de Seguridad del expresidente Danilo Medina, Adán Cáceres Silvestre. Jacobo Horacio de la Cruz Duarte acudió a entregarse ante la PEPCA, que lleva a cabo la investigación con relación al entramado de corrupción denominado Operación Coral, y según la Procuraduría, el Coronel era el cerebro financiero para lavar los activos provenientes de los actos de corrupción. Así consta en la solicitud de medida de coerción del Ministerio Público, donde establece que el Coronel Núñez de Asá operó acciones junto a la asimilada de la policía pastora Rosy Guzmán para lavar los activos adquiridos de la corrupción, y constituyeron varias empresas como la Razón Social Único Real Estate, utilizada para adquirir bienes ubicados en las terrenas, Samana y otros lugares del país. La investigación que inició el Ministerio Público indican que la pastora trató de encubrir un apartamento mediante una supuesta acta de asamblea del 21 de diciembre del año 2020, como supuesto pago al imputado Vicente Girón de la Cruz, quien vive en los Estados Unidos, pero era mentira. El jefe de la organización el mayor general Adam Benoni Cáceres Silvestre utilizaba codinome ABC para recibir dinero producto de las maniobras fraudulentas, y tras percatarse el Ministerio Público tomó acciones extremas de confidencialidad para poder garantizar la materialización de la operación coral. Buen día. Buen día, abogado. Buen día. Buen día. Buen día. ¿Te das este de coronel? Buen día. Buen día. Buen día. Buen día, abogado. ¿Cómo ustedes? Recuerda que si deseas apoyar este proyecto informativo puedes hacerlo dejándonos un me gusta y suscribiéndote al canal. Si te gustó nuestro contenido puedes dejarnos un comentario y puedes compartir nuestros videos con todos tus amigos y familiares sin más nada que agregar nos vemos en el próximo video